Hola, ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestra invitada de hoy es candidata a la alcaldía del municipio Palavecino en el estado Lara. Se trata de Tairi Mérida Rangel, candidata por el partido en la alianza del lápiz, ¿No? Te damos la bienvenida, Tairi, gracias por aceptar la invitación, ¿Cómo estás? Gracias Vladimir por esta invitación a tu programa, bueno, bien, gracias a Dios, mientras tengamos salud, creo que estamos muy bien. Y si, y como candidata mientras tengas voto también, ¿Cómo están? ¿Cómo están tus adereños? Claro. Bueno, trabajando, trabajando fuertemente, estamos, estamos trabajando en ese ochenta y dos por ciento que viene de no querer votar. Ahí estamos enfocándonos sin dejar a esos votantes que también hacen participación todos los años, eh, y que bueno, que de una u otra forma siguen confiando en el, en el, en el, en el, la actividad del voto, en la credibilidad del voto. Fíjate, Tairi, para los que no te conocen en el resto del país y quizás en el propio, en otros lugares del estado Lara, ¿Quién es Tairi Mérida Rangel? ¿De dónde saliste? Tú antes no eras activista política, ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu actividad principal? Entendemos, pues, que es importante que el voto. Claro. Vengo, claro, vengo de la Clara, eh, tengo treinta y siete años viviendo en el municipio Palavecino, eh, me eduqué en el municipio Palavecino, hice mi primaria y mi básica, eh, mi universidad todavía, continúo en la universidad, en mi doctorado en gerencia, soy ingeniero base, politólogo, eh, eh, máster y, y doctorado en gerencia. Ahora, ahora, actualmente, sacando un doctorado en gerencia de la educación, que es uno de los perfiles que hoy estoy enamorada realmente como proceso de transformación. Y, bueno, actualmente, soy locutora de Unión Radio desde hace diez años, soy empresaria de la región desde hace doce años, y, bueno, una activista social, porque represento a dos grandes fundaciones. Una de ellas es la Fundación Arturus Larpietri, muy conocida, que ya tiene un récord de más de quince años, eh, llevando el proyecto Casa del Lápiz por toda Venezuela, transformando a nuestros ciudadanos a través de la educación. Y, y, bueno, y esa ha sido mi pasión durante estos últimos años, y así llego al movimiento social político Alianza del Lápiz. Llego a través de conocer ese hermoso proyecto de la Fundación llamado Casas del Lápiz, eh, ese lápiz de escribir, y, y resalto mucho el lápiz, Vladimir, porque aquí en el escolar, nosotros tuvimos un vecino de apellido Lápiz, y todo el mundo lo confunde, y no es lo mismo. Este, es importante recalcar que, que es lápiz, este instrumento que representa, este símbolo que representa la educación. Ahora, tú eres un lápiz de varias puntas, porque tú tienes, eres ingeniero, eres comunicadora, eres también politóloga, caramba, ¿por qué quieres ser alcaldesa? ¿Por qué te gustas, por qué te involucras en la política? ¿Qué te lleva a involucrarte en la política? Bueno, me lleva a la Fundación, realmente, al conocer este trabajo social como activista, tenemos que entender que ser político no es nada más, es el ejercicio de liderar un puesto de gobierno. Ser político es ser servidor del pueblo, Vladimir, y yo me considero una servidora por muchos años, a través de la Fundación Arturo Slar Pietri, servimos a toda Venezuela por medio de la educación, llevando a las zonas más rurales y barrios de Venezuela, eh, Casas del Lápiz, que brinda educación en oficios, educación para la vida, y realmente de ahí me enamoré, me enamoré de ese trabajo, me enamoré de ese fervor de creer que podemos transformar un país a través de sus ciudadanos, a través de darle la herramienta más valiosa que es educación, que es conocimiento. Soy una ferviente creadora del conocimiento, por eso no paro de estudiar, yo siempre lo he dicho, mi mejor inversión es el conocimiento, y es el mejor regalo que me puedo dar, realmente, y me encanta, me encanta estar en la universidad, continuamente estar en debates educativos, desde diferentes ámbitos, y es más una pasión, y yo creo que sí, una pasión, un hobby, y para mí la mejor inversión, porque realmente en mi empresa, eh, nosotros nos encargamos de todo lo que es asesoría de negocios y finanzas nacionales, internacionales, y definitivamente para tú poder asesorar un empresario, hoy en día, en una Venezuela tan cíclica, en una Venezuela con crisis, y ahora aunado a la pandemia, necesitas tener conocimiento y estar totalmente todo el tiempo actualizada. En este momento de descreimiento, que hay mucha gente decepcionada de los políticos, tanto de gobierno como de oposición, o sea, ¿qué le aportas tú a la política hoy? ¿Qué le aportas tú al ciudadano, al vecino, al habitante del municipio, para los vecinos, para enamorarlos y decirlos a votar por ti? ¿Cuál es la diferencia entre tu propuesta y la de otros candidatos? Mira, yo creo que la propuesta es gigantesca. Primero, eh, nosotros venimos con una propuesta gerencial, una propuesta que viene a ser organización y estructura efectiva y eficaz en nuestro municipio. Traemos un proyecto llamado Ciudad Educadora. Eh, ciertamente mucha gente se pregunta, bueno, Teiri, pero con la educación no sé cómo es, sí, señores, con la educación, por medio de transformación podemos crear cultura ciudadana en nuestros vecinos, que nos permita manejar una mejor relación con nuestros vecinos, que nos permita convivir en alianza con nuestros vecinos. Tenemos una idea en el municipio y es que yo voy a recibir, de ser electa, después del 21 de noviembre, voy a recibir una alcaldía que por 16 años ha tenido alcaldes que han dejado más problemas que soluciones, Vladimir, y esa es la verdad. Por tanto, me voy a encontrar una alcaldía totalmente en quiebra, una alcaldía con mucha nómina burocrática, una alcaldía que tal vez el día de mañana exista o no la posibilidad de que mi apoyo regional realmente me baje o no apoyo financiero, y ahí es donde vienen las estructuras de negocio. Ciertamente, el ser empresaria de la región me ha permitido rodearme de muchos empresarios, de tener un trabajo continuo con las cámaras, con los gremios, con los emprendedores, algo que impulsa mucho en mi región, porque el Estado de Olar es número uno en emprendimiento, y a su vez con los comerciantes. Nosotros iniciamos una campaña primero con ellos. ¿Por qué? Porque yo no puedo proponer la transformación de una ciudad educadora que va en alianza de la autogestión ciudadano, y ese ciudadano es el emprendedor, es el comerciante, es el empresario. Si yo no primero planteo mi propuesta de ciudad educadora a cada uno de esos aliados que necesito para levantar el municipio, porque mi municipio se levanta con el aparato productivo privado, Vladimir. Y son muchos años que nosotros los empresarios tenemos una botica aquí en el cuello, pisada, que nos cuesta cada vez levantarnos, que si no es por las cámaras, por los gremios, por esas organizaciones inclusive internacionales que traen y vienen a invertir en nuestros emprendedores continuamente, nosotros no estuviéramos aquí. Realmente a Lara le ha costado salir en la parte comercial y empresarial, como mucha Venezuela. Pero de una u otra forma hemos buscado ese apalancamiento, esa sinergia que se necesita para continuar en una Venezuela tan fluctuosa y en una Venezuela que no sabemos lo que pueda pasar el día de mañana, pero debemos continuar. Henry Falcón plantea que con él regresa el futuro a Lara. ¿Qué piensas de eso? Regresa el futuro, imagínate. Un eslogan que me cuesta todavía analizarlo muchísimo. Regresa el futuro, Vladimir. Entonces, bueno, él hace un planteamiento, mira, Henry Falcón fue alcalde y fue gobernador de mi estado, un alcalde que en su momento hizo gestión, en una primera gobernación hizo gestión. No se puede negar que fue un hombre de gestión en sus primeros pasos. Ciertamente, porque muchas oportunidades de mis primeros votos iniciándome como ciudadana que podía votar fueron guiados hacia Henry Falcón. Pero ciertamente, lamentablemente, tenemos una realidad país donde yo desde niña estoy viendo a Henry Falcón como candidato, ya sea para la alcaldía, ya sea para la gobernación. Y yo siento que nosotros como líderes políticos, o mis líderes políticos, llega un tiempo de caducidad para el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres permanecer mucho tiempo en esa ambición de ocupar puestos de liderazgo de gobernabilidad, así en tus primeros años tú hayas hecho muy buena gestión, tiende a pasar la obsesión al poder. Y cuando cae la obsesión al poder se presta para muchas de las realidades políticas que estamos viviendo, como corrupción, como sencillamente dejamos de escuchar al ciudadano, cuáles realmente son los problemas del ciudadano. Nos ponemos a hacer negociaciones que no tienen que ver en las soluciones que está viviendo el ciudadano. ¿A qué te refieres a las negociaciones? Perdón, Tairi, ¿a qué te refieres? Me refiero a que buscas negociar. Sobre todo estamos en un proceso oral donde todos los candidatos políticos están buscando generar alianzas y negociaciones para garantizar su garantía en el 21 de noviembre. De una u otra forma, ¿verdad? Se prestan negociaciones porque se apuesta a que el liderazgo, en base a como vayan las escuestas, va a un lado a Henry Falcón, va a un lado al gobernador actual del estado Lara, Pereira. Entonces, de una u otra forma se prestan, y aquí en Lara se ve, porque en Lara nosotros no tenemos a Adolfo por el lado del oficialismo, tenemos a Henry Falcón y a la par tenemos a la MUD y los independientes que estamos ahí. O sea, tenemos cuatro tandas en nuestro estado y de una u otra forma se han dado movimientos de alianza entre partidos, que lo que se ha visto visualmente y muy claro es que sencillamente existe una ambición de poder, no existe realmente una preocupación de trabajo hacia principios y valores, que es importante, porque una cosa es sentarte a negociar con cualquier aliado político, pero muy distinto es aliarte. Cuando yo genero una alianza contigo es porque comparto tus mismos valores y principios a ejecutar. Entonces ahí sí existe una ardua diferencia en el estado Lara, los candidatos que están, son candidatos que yo tengo años viéndolos, y de una u otra forma siguen continuamente lanzándose, no hay caras nuevas realmente en lo que está pasando. Pero por ejemplo, en Henry tampoco es una cara nueva en la política venezolana, a pesar de que es un hombre joven, ya se ha lanzado también en algunas oportunidades. Sí, él ha optado por algunas alcaldías y ciertamente con Alianza de Lápiz, él lo intentó en una primera vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces le quedan a él? ¿Perdón? ¿Cuántas veces le quedan a Lápiz, a el carry de candidato? ¿Cuántas oportunidades le quedan? Bueno, esa sería su segunda opción para la alcaldía de Libertador, y es la segunda vez que opta por esta alcaldía, y bueno, y estamos apostando a que realmente, gracias al trabajo que se ha hecho fuertemente en Libertador, en cada uno de esos barrios, llevando educación, porque son años. Yo crecí caminando con el carry por muchos de esos barrios y aprendiendo el buen ejemplo y viendo la transformación que ha hecho en nuestros ciudadanos la educación. De ahí nací yo, y de ahí nació mi voluntad a ser parte de este movimiento político. ¿Te consideras opositora radical, opositora moderada, o no estás en ese esquema gobierno de oposición? No, yo sí soy opositora, pero me considero una opositora equilibrada a nivel democrático. ¿Por qué? Porque si somos demócratas, Valdez, y mira, es importante entender que estamos trabajando para toda Venezuela por igual, sean amarillos, rojos, rosados, púrpuras. Venezuela somos todos, y de una u otra forma, nuestros líderes políticos deben entender que no pueden aislar una parte de la población y olvidarse de la otra. Yo pienso que ya basta de esas divisiones, ya basta de que vengo a trabajar nada más por una parte de la población que me piensa o no me quiere apoyar. El día de mañana, si yo llego a ser electa como candidata a la alcaldía de Palavecino, voy a trabajar por los que votaron por mí, por los que no votaron por mí, o y por los que no fueron a votar también, porque de eso se trata. El bienestar común de todo mi municipio, de esos 228, 467 habitantes que tiene el municipio, por todos ellos hay que trabajar por igual. ¿Qué quieres cambiar en Caudari? ¿Qué le cambiarías a Caudari? Mira, Caudari mucho que cambiar. Ciertamente, Caudari no escapa de la realidad que tiene toda Venezuela, Vladimir. Ciertamente tenemos problemas de agua, tenemos problemas de salubridad, basura por todos lados, tenemos problemas igual, el problema nacional de la gasolina que todo el interior del país. Pero yo pienso, y de ahí radica nuestro proyecto de Ciudad Educadora, en que nosotros tenemos muchos años, Vladimir, trabajando y dándole golpes a la consecuencia que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y hemos intentado, intentado cambiar esas consecuencias y no hemos ido al fondo. Yo creo que si nosotros nos vamos al fondo, si nosotros vamos a la causa de esa consecuencia actual que nosotros tenemos y nos enfocamos en el ciudadano, porque la realidad es que el gobierno que nosotros tenemos hoy en día no aterrizó de la nada. De una u otra forma, en algún periodo ellos llegaron y han logrado estar y permanecer. Y por más que podamos decir que no tienen el poder, que sí lo tienen, que no son, que sí son, la verdad es que han demostrado que sí son los que tienen el poder y de una u otra forma toman decisiones en nuestro país para bien o para mal. Y yo pienso, y así lo tiene claro mi movimiento social político Alianza del Lápiz, que si nosotros trabajamos en nuestros ciudadanos, si nosotros educamos, fortalecemos, empoderamos a nuestros ciudadanos, si nosotros le devolvemos la credibilidad al ciudadano, de que es una persona que vale como ciudadano, de que sus talentos son importantes para sembrar el día de mañana en Venezuela, y que nosotros, como gobierno de Erasgo, le vamos a dar la mano para empujarlo y fortalecerlo, y educarlo y formarlo, y darle valor. Mira, definitivamente es una forma maravillosa de formar nuestra consecuencia. ¿Por qué? Porque yo necesito, al darle educación y al darle conocimiento a mis ciudadanos, ellos solitos van a ver la realidad, ellos solos van a ver la forma de poder salir adelante a través de las distintas herramientas que nosotros podemos ofrecer, sobre todo en oficio. Hoy la realidad de Venezuela es que muchos títulos no suman hoy en día muchos para ocupar un puesto empresarial en Venezuela. Ciertamente hoy los oficios generan más dinero, inclusive, que las titulaciones a nivel profesional. Y esa cantidad de oficios hoy en... ¿Por qué tú piensas que puedes ser una buena alcaldesa? ¿Qué te hace pensar eso? Mira, primero porque voy al ciudadano, soy pro ciudadano, soy pro Venezuela, pro ciudadano, soy una persona que como ciudadana de Palavecino, porque tengo 37 años viviendo en Palavecino, padezco todos los males que mi municipio posee. Ciertamente soy pro Venezuela, Vladimir, yo estoy sembrada en Venezuela, amo a Venezuela. Yo tengo toda mi familia en el exterior, en su mayoría, menos mi madre hoy, que hoy ocupa prácticamente el puesto de hija en mi vida familiar, porque es una persona que está en cama enferma. Pero yo he tenido la oportunidad, gracias a mis estudios, gracias a mi conocimiento, de poderme ir afuera y estudiar y avanzar. Pero sencillamente no. Yo estoy aferrada a este país, soy una enamorada de Venezuela, en mi programa por muchos años, que se llama Plan de Negocios, inspiro a emprendedores y a empresarios a seguir sembrados. Aunque la ola sencillamente nos quiere atrapar, hay que ver cómo la surfeamos y de una u otra forma apalancarnos. Yo sí creo en que podemos dar el ejemplo de transformación desde pequeños espacios. Pequeños espacios, podamos demostrar que de la mano al ciudadano, un municipio se puede transformar. Y Palavecino es un municipio bastante pequeño, con apenas tres parroquias. El 80% de mi población, el grado menor que tiene es TCU. O sea, es un grado, clase media, media baja, aunque la realidad nos ha demostrado que al no tener servicios públicos todos somos pobres, y esa es la realidad. Pero ciertamente es un municipio educado, un municipio educado a nivel profesional, a nivel formal, pero que carece muchísimo, como toda Venezuela, de esa educación informal, de esa educación que inicia desde el vientre de mamá, Vladimir, porque los valores y los principios se crean en casa. Y ciertamente tenemos hoy hogares disgregados, que cuando los hijos crecen con la abuela, o cuando los hijos crecen sin un pilar en el hogar que le dé esa siembra de valores y principios, entonces salimos a la calle con ciudadanos que no saben lo que es el respeto a la otra persona, al respeto a pensar distinto, Vladimir, eso hay que recuperarlo. Está bien que pensemos distinto, te respeto, aunque no lo comparta. ¿Por qué no vivir esa Venezuela donde es válido que podamos tener creencias, credos distintos, religión distinta, partidos políticos distintos? ¿Por qué no? Es válido. Mientras no afecta mi integridad. Cuando te nombro a Luis Florido, ¿en qué piensas? Bueno, Luis Florido para mí es una persona desconocida, es el único de los líderes que no he tenido la oportunidad de conocer cara a cara, pero Luis Florido en mi estado es una persona ausente, es una persona que no es representativa, es una persona que yo creo que no te puedo decir un poco más de él porque realmente cara a cara no la conozco y no pudiese juzgar a alguien que lamentablemente no hemos tenido relación, pero la verdad es que no representa al estado de la ciudad. Luis Florido no lo representa y esa es la verdad. ¿Tú apoyas la candidatura a la gobernación del rector de la Universidad de Yacambú? Entiendo, ¿no? Sí, en la actualidad el gobernador, el candidato a gobernador es Juan Pereira, actualmente rector de la Yacambú, actualmente no viene de la política, es politólogo también, pero no es un hombre que no viene de la actividad política pública, vamos a decir que es una persona que al igual que yo está apostando por primera vez a que desde sacar esa gerencia privada y tratar de hacer una gerencia pública a través del conocimiento profesional que tenemos y la experiencia de una u otra forma. A diferencia de Juan, bueno, yo sí vengo con muchos años de activismo social en calle, me he forjado de una u otra forma Alianza de Lápiz, me ha capacitado para representar este título hoy, no fue que Tairi no fue preparada, sí, durante cuatro años Alianza de Lápiz me ha preparado de una u otra forma para enfrentar lo que hoy ha sido la oportunidad. ¿Tu candidatura estaría, digamos, a la orden si se busca un entendimiento para que la oposición vaya con un solo candidato en caudares y también la candidatura a la gobernación? ¿Sumarían ustedes sus fuerzas para que haya una sola opción opositora tanto en caudares como en todos los municipios de Lara y en la gobernación? ¿O eso ya no es posible? Mira, Oladín, y te voy a dar una decisión muy personal. Te voy a hablar como ciudadana, no como candidata, porque hasta mis 37 años de edad he sido ciudadana. Yo no puedo unirme a liderazgos políticos tradicionales que no comparten mis valores, mis principios y mi visión de transformación hacia Venezuela. Es algo que me costaría mucho y costaría mi base, mi esencia como mujer, como persona, esa que sembró, que sembraron mis padres. Y de una u otra forma, yo siempre se los digo y a mi equipo de campaña, podemos sentarnos a hablar y a negociar con quien sea. Mi puerta siempre va a estar abierta desde el ciudadano número uno hasta el político número cuatro para conversar y llegar a acuerdos en pro de nuestros ciudadanos. Pero aliarnos es un tema que hay que sentarse a hablar. ¿Por qué? Porque si no compartimos los mismos valores y principios, y algo que yo sí critico, porque yo vengo de esa ciudadana, de ese 82% que no quiere votar, de ese 82% que está decepcionado, de esa guerra entre un lado y el otro, de esa decepción que sentimos como opositores, porque sencillamente dejé de creer. Entonces, ese 82% yo lo respaldo porque yo era parte de ese 82% que dejó de creer. Yo definitivamente me considero independiente e ir hasta el final independiente porque manejo una visión totalmente distinta tanto a la derecha como a la izquierda. Para los larense, ¿será lo mismo que gane el actual gobernador a que gane Falcón o gane Florio, por ejemplo? ¿Resultaría más o menos lo mismo? Bueno, no lo veo como lo mismo. Hablándote por ciudadana, yo diría que pudiese haber una realidad entre Henry Falcón y el actual gobernador Pereira. Porque lo que sí tiene el Estado Lara, y es importante evaluarlo, es que las dos oportunidades que Henry ganó, tanto como alcalde y como gobernador, pertenecía al PSU, de una u otra forma. Y él ganó en mayoría porque los larenses votan Vladimir es por quien haga gestión y transformación en su municipio. Esa gestión y esa transformación que sea visible. Ciertamente nosotros en Lara tenemos una realidad, tenemos una realidad, y es que Pereira, el actual gobernador, está obrado en el Estado Lara. Nuestros problemas de luz se han disminuido, nuestros problemas del agua se han ido resueltos. Entonces, ahí se están arreglando muchos estacios, muchas realidades. Entonces, es como una gestión que inició desde enero cuando él asumió el cargo, cuando se lleva a Carmen Meléndez al Libertador, y queda él a cargo. De una u otra forma, también este gobernador actual ha mostrado gestión. No sabemos si es por campaña, ¿verdad? Ojalá que no sea, ni siquiera sigo obrando, es lo que uno está buscando. Pero existe una realidad que es distinta. Y de una u otra forma, sí pone muy equilibrada entre Henry Falcón y Adolfo, porque como te digo, la historia de Palavecino ha demostrado que no es pesú, no es amarillo, azul o morado, es quien ejecute, quien haga insolvente los problemas del ciudadano. Ya terminandito. ¿Te tomas tu cucuy de vez en cuando? Y bailas tu... No veo, Vladimir, no veo. Ahí sí no, ahí sí no te acompaño, ahí sí no te acompaño. ¿Y cómo te veas con el golpe tocuyano o con el golpe larense? Maravilloso, maravilloso, y lo he bailado desde primaria, porque yo recuerdo que en nuestras escuelas, en su momento, la cultura era muy importante, y eso es algo que Ciudad Educadora viene a sembrar. Venimos a rescatar deporte, venimos a rescatar cultura, arte, música, gastronomía. En Lara tenemos una divina gastronomía, que vale la pena que vengas a conocer y a disfrutar. Yo creo que tenemos muchas... Tengo familia en Lara, yo tengo familia allá. ¿Cuál es tu plato preferido de la comida larense? Vamos a ver. Mi plato preferido larense. Ay, me encanta todo. Yo soy muy de comida criolla. Muy de comida criolla, pero aunque tú no lo creas, ¿sabes qué sí vivo comiendo todos los días y no me hace bien? Acemita y Catalina. Con café, eso es lo mejor. Con queso, con queso. Y el chivo de ganado. Con queso guayanés, con queso guayanés, divino, queso que... Con quesita. El chivo de ganado o el cordero también. El chivo, el chivo. Bueno, aquí en Lara tú veías en todas las esquinas chivos que te vendían en todas las esquinas. Ya eso no se ve, pero se veía muy seguido chivos por todas las esquinas vendiéndolo. ¿Y la asadura de chivo no te gusta? No, 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 esa te la dejo a ti. Bueno, te agradezco. Bueno, el suero. ¿Qué tal te parece el suero, Vladimir? ¿Te gusta el suero? ¿Te gusta el suero a la vez? Divino, divino. Bueno, ya sé para llevarte, Catalina, Acemita y suero. Así es. Bueno, así, el queso de cabra ni se diga. Bueno, un placer haberte invitado contigo, El honor es todo mío. Gracias por darnos este espacio, esta conectividad y bueno, continuamos sembrando en Venezuela y seguimos sembrados en Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, hasta aquí este episodio de Vladimir y punto por contrapunto.